Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Tarde o temprano, junto a mi lado Ay golondrina, di que regresas Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Ay golondrina, dime que vuelves Tarde o temprano, junto a mi lado Ay golondrina, di que regresas Cuando regrese de nuevo el verano Ay golondrina, de que regresas Ay golondrina, de que regresas